En homenaje al Día de la Madre, vuelve Giswara en concierto 32 años de canto, folclor al más alto nivel, presentando su nuevo material, Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, destrozaste nuestros sueños y no quiero verte más Giswara en concierto, única presentación, martes 3 de junio, Teatro Adela Zamudio, 19.30 horas Reservas a los teléfonos 707 40 38 6 4 29 83 11, con el auspicio de